Así lució la sala de emergencia del Hospital General Atlántida esta mañana, totalmente llena de pacientes. Aquí como un lunes normal, con bastante afluencia en las primeras horas del día, en la emergencia, pues tenemos acá que temprano organizar a los pacientes, muchos de ellos, ¿verdad? No son pacientes que amelitan atención en esta unidad de emergencia y tenemos que coordinar para poder enviarlos después de ser evaluados a su centro respectivo de salud y poder contar porque realmente adentro de la emergencia estamos llenos, no hay camas, ustedes pueden constatar, no hay camas para poder seguir ingresando pacientes y pues ni modo, toca ver de qué manera tenemos que hacerlo. Los médicos se preguntan qué harán cuando se incremente la demanda una vez que se firme convenio con el Seguro Social, el colapso será inminente. Va a ser muy complicado, sobre todo porque no les vamos a poder dar esa atención de calidad que ellos, como todo paciente, necesita, ¿verdad? Porque vamos a tener una demanda muy alta de atención y pues vamos a tener que clasificar de acuerdo a cada emergencia con la prioridad de cada uno de ellos. Cuenta con el respaldo del personal de enfermería, me imagino que ellos también están súper agotados. El personal de enfermería son pocos recursos los que hay también adentro en la unidad, nosotros tratamos de filtrar aquí lo que se puede, el paciente que puede ser ambulatorio, pero hay pacientes que realmente ameritan recibir una primera atención y luego seguir con el manejo ambulatorio y hay otros que hay que recibir la primera atención e ingreso. El personal de enfermería está agotado, miramos un poco más de personal durante la mañana igual, pero estamos colapsando todos los compañeros acá y tratamos de poner todas nuestras fuerzas para poder sacar adelante el trabajo. Los galenos esperan que la reunión que se lleve a cabo el miércoles en la capital de la República con la Junta Directiva del Seguro Social, la Comisión del Rescate del Seguro, Diputado, Sociedad Civil, Comisión de Salud del Congreso, den los resultados que se esperan y que se escuche la petición de la mayoría que se contrate un hospital subrogado mientras se construye el propio para los derechohabientes del Seguro Social del Litoral Atlántico. Esperamos que tengamos eco, porque como expliqué yo ahí dentro de la misma reunión, hemos tenido pronunciamientos de diferentes sectores, no solo del hospital, sino sociedad civil, mozo, han habido plantones, han habido caminatas, reclamos, llamadas y todavía esto marcha como que el convenio va a ir. Entonces yo creo que deberían ser un poquito más fuertes los reclamos y que las autoridades nos visiten, tanto el Seguro Social como la de Secretaría de Salud, para que podamos llevar un contexto a esto. ¿Qué pasará si la Junta Directiva del Seguro Social sigue en pie que el Hospital Atlántida sea el subrogado? Es que yo pienso que el Seguro Social siempre va a tener esa intención, o sea, le favorece económicamente al Seguro Social porque se ahorra prácticamente el pasivo laboral. No va a tener que pagar médicos ni enfermeras, estando ya dentro de la CESAL, el personal a quién le va a pagar y si contrata es un 1% porque el hospital ya funciona, estoy hablando del Hospital Atlántida. Es la CESAL a la que nosotros estamos solicitando no firmar este tipo de convenio. Para Telenoticias en Cámara, Arnold Hernández, les informó Ninosca Morales.